El incendio la semana pasada en Astoria arrasó con un pedazo de historia al convertirse en cenizas, uno de los edificios más antiguos de la ciudad costera. Dele Hernández nos amplía. Así es, Roxy, el incendio arrasó con 27 negocios quienes habían estado sintiendo los defectos de la mala economía y dejó a toda una comunidad lamentando una gran pérdida, no solamente económica. Ruinas carbonizadas es lo que quedó de 27 negocios. Las autoridades dicen que los dos incendios que consideran sospechosos comenzaron a las 10 y media de la noche el jueves, uno en el popular Cannery Café y el otro en una tienda vecina. 50 bomberos batallaron las llamas por más de 8 horas y sin barcos les fue muy difícil apagar el fuego por la orilla del agua, mientras se preocupaban de las llamas por debajo del muelle. El Cannery Café es el edificio más antiguo en la ribera. Este es un día muy triste para Astoria, lamentó el alcalde tras el incendio. Los dos edificios donde estaban ubicados los negocios se encontraban en el proceso de ejecución hipotecaria, señal de la mala economía que sufre el pueblo costero, y el incendio sucedió en la peor época, justo antes de la temporada de compras que muchos negociantes esperaban ansiosamente. Ahora, residentes se preguntan si vale la pena reconstruirlos después del siniestro, pero Astoria ha sufrido otros incendios masivos y ha logrado levantarse de nuevo. El antiguo dueño de los edificios nos contó que está seguro que un nuevo negociante, quien ha mostrado interés en la propiedad, reconstruirá el área. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del incendio. ¡Gracias! ¡Gracias!